Muy buenas tardes, ¿qué tal? Es viernes 14 de julio, están abiertas ya las puertas del fin de semana. Un fin de semana larguito porque el lunes será fiesta, les traemos toda la información, toda la actualidad, todo el entretenimiento que se van a encontrar en la ciudad, no solo hoy, sino a lo largo del fin de semana. Así que ocupen sus asientos porque aquí comienza la esquina de verano de este viernes 14 de julio. Ahora ya sí, tras la cabecera, ahora sí que sí, arranca la esquina de verano y lo hacemos repasando la actualidad informativa del día de hoy. Nos trasladamos hasta nuestro plató de informativos donde está ya nuestro compañero Adrián. Muy buenas tardes. Revizos informativos para dar forma electrónica de la jornada de hoy, viernes 14 de julio. Buenas noticias para la sanidad andaluza. La Junta de Andalucía ha destinado más de 49,7 millones de euros a infraestructuras y equipamientos en el área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar. La consejera de Salud ha destacado estos datos y tilda de importantes estas inversiones en la comarca. Por otra parte, el servicio Altaria que Renfe ofrece a diario entre Algeciras y Madrid ha registrado un incremento de viajeros del 4,8% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo, pero de 2016. Los puertos de Algeciras y Tarifa se preparan para vivir a partir de hoy las jornadas de mayor intensidad en la fase de salida de la operación Paso del Estrecho 2017, coincidiendo, eso sí, con la celebración de la fiesta nacional francesa. Finalmente, la delegación de limpieza continúa con los trabajos de limpieza y desbroce de la barriada de la Juliana por petición de la Asociación de Vecinos. Pues hasta aquí nuestro avance informativo, todo esto y mucho más en los servicios informativos. Eso es todo en cuanto a actualidad se refiere, pero Adrián, no te muevas mucho porque también hay actualidad en el deporte, si no me equivoco, novedades en las filas del Algeciras Club de Fútbol y también novedades desde las Islas Mauricio, donde Domingo Luis continúa su andadura por el Mundial Juvenil de Balomano Playa. Así que, Adrián, adelante, ¿cuáles son esas novedades deportivas? Muchas gracias, Raquel. Ahora estamos aquí otra vez de nuevo, pero para repasar los temas deportivos que conciernen a la ciudad de Algeciras este viernes 14 de julio. El Algeciras Club de Fútbol y el internacional ecuatoguineano Pablo Ganet han alcanzado un principio de acuerdo para su renovación de cara a la próxima temporada. El jugador de 22 años ha sido un pilar fundamental en los esquemas de cut y la temporada pasada, con un total de 35 partidos disputados. Por otra parte, el jugador del Club Balomano Ciudad de Algeciras, Domingo Luis, sigue cosechando triunfos en las Islas Mauricio. Los hispanos juveniles de arena se hicieron con la victoria ante Portugal en un partido en el que el jugador algecireño anotó 15 puntos. Hoy se jugarán el primer puesto del Grupo 2 ante Italia. Finalmente, las jugadoras cadetes del Club Waterpolo, Emalgés Algeciras, Judith Basarmal y María Bejarano, jugarán este fin de semana el Campeonato de España Cadete de Waterpolo en Alcorcón. Las algecireñas jugarán con el combinado de la provincia de Cádiz. Y hasta aquí nuestro avance informativo de los deportes. Todo esto y mucho más en nuestro espacio deportivo. Muchísimas gracias Adrián. Esos son los titulares del día de hoy, tanto de información general como en el mundo del deporte. Nosotros hacemos un alto en el camino, nos vamos a publicidad, pero no se muevan porque volvemos en cuestión de minutos. Ya estamos de vuelta, vamos a continuar repasando la actualidad, en este caso de un acontecimiento que sucedió ayer, un evento que se encuadra dentro de los fondos FEDER procedentes de la Unión Europea y es Sonidos y Sabores. Ya les hablamos la semana pasada cuando tuvo lugar el primer acto, la primera actividad dedicada a Europa, al continente europeo. En este caso, anoche, se dedicó a África. Ahí estuvo nuestro compañero Rafa y estuvo muy pendiente de todo lo que sucedió y esto es lo que nos ha contado. El Mercado Ingeniero Torroja fue anoche de nuevo lugar de encuentro para el desarrollo de la actividad Sonidos y Sabores de los Tres Continentes, que viene organizado de cara a la revitalización del Barrio de la Caridad. Una nueva edición que en esta ocasión se dedicó al continente africano. La Orquesta Sinfónica de Algeciras, dirigida por Juan Carlos Caña, interpretó tonos árabes y africanos. El espectáculo de baile, que estuvo a cargo de Ana Tadeo, dinamizó la noche con bailes de la danza del vientre, mientras que Maite Zarco ofreció danzas africanas. Además, la oferta gastronómica de la actividad contó con un menú halal, con sabores africanos a la que se sumaron los bares y restaurantes de la zona. Sonidos y Sabores de los Tres Continentes volverá al Barrio de la Caridad el próximo 27 de julio, donde se centrarán en el continente americano. Ha querido sumarse a esta iniciativa mediante la interpretación de diferentes piezas musicales de ritmos africanos, entre las que nos encontramos Mandela, The Lion King o The Noche de Arabia, entre otras piezas para finalizar su repertorio con nuestro conocido pasodoble La Novia del Sol y el himno de Europa. Ana Tadeo Bóveda y Maite Zarco Seyes nos dinamizarán la noche con su danza del vientre y sus danzas africanas, respectivamente. Además, en esta veraniega noche también podremos disfrutar de una gran oferta gastronómica que tiene como referencia África. Sonidos y Sabores de los Tres Continentes es una actividad que está incluida dentro de las líneas de actuación de la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, dentro del proyecto llamado Barrio de la Caridad, Puerta a Europa, el cual se encuentra cofinanciado por los fondos europeos en un 80% y el 20% restante por el Ayuntamiento de Algeciras. Paco Soto, presidente de la Asociación de Comercio del Casco Histórico, muy buenas de nuevo. Muy buenas. Y bueno, resumidamente unas palabras sobre lo que te parece hoy, lo que se está llevando aquí a cabo y concretamente en el continente africano, en nuestros vecinos. Bueno, pues lo que se está llevando aquí, que empezamos el jueves pasado, que ya con la primera actividad relacionada con el casco histórico y el proyecto de los barrios de la Caridad, pues la verdad que ya el jueves pasado fue un éxito de gente y de ambiente y de actuaciones y de música y hoy, segundo jueves de actividades, pues la verdad es que han venido más gente, tenemos más ambiente y estamos en mitad de los eventos, de las actividades y ahora estamos esperando ya que vengan las niñas de las danzas del vientre a bailar, que está todo el mundo fritito por verlas, están pendientes y la verdad es que se está reactivando, hemos empezado ya a reactivar un poquito la zona con el tema de actividades, vamos a seguir todo el año haciendo actividades por parte del ayuntamiento, que aquí le doy la gracia por todo lo que se está esforzando por estos eventos y con la colaboración, por supuesto, de la Asociación del Comercio Tradicional Casco Histórico. Así que vamos a seguir en la situación que estamos y la forma que estamos, porque al final esto, como siempre digo, esto es un proyecto a largo plazo, la finalización es en el 2020 y esto estoy convencido, igual que el ayuntamiento está convencido, igual que todo el mundo de los que estamos apoyando a la zona del barrio de la Caridad, estamos totalmente convencidos de que este proyecto lo vamos a terminar con un buen final feliz, un buen éxito. Bueno, ¿y cuánto tiempo hacías, Paco, que no había el mercado de abasto con tanto ambiente, tanta gente, sobre todo diversión y mucha afluencia al fin y al cabo? Sí, pues sí, pues la verdad es que se han hecho pocas cosas en el mercado de abasto y por las tardes o por las noches, que es lo que se está haciendo, puesto que tenemos sitio y por la mañana es muy difícil porque está abierto el mercado, pero estaban hablando aquí con una serie de compañeros míos, ahora mismo con el Consejal de Comercio, Diego de Sala, y estábamos hablando del por qué nos seguimos incluso nosotros también haciendo la Asociación de Comercio, siguiendo todo el verano, haciendo eventos por cuenta nuestra y siempre con la colaboración, en este caso del Ayuntamiento, porque está implicadísimo, que es la primera cabeza de la serie de este proyecto que está ahí dando caña. Adiós, Diego. Estoy pensando de que vamos a retomar esas conversaciones aquí a partir de mañana y posiblemente empecemos a estudiar temas para poder seguir haciendo eventos, porque esto se está viendo que viene gente, lo único que pasa es que estamos empezando, este es el principio y la gente, o nos metamos todos, somos muy impacientes, queremos verlo ya todo hecho, un día para otro, y esto lleva mucho tiempo, esto hay que realzarlo porque ha estado mucho tiempo, bastante tiempo, casi 20 años, ha estado sin hacerse nada, pero estoy seguro que esto lo vamos a poner a flote como se merece, como ha estado siempre y como tiene que ser la zona centro de La Gesira. ¿Qué le parece a usted lo que se está llevando hoy a cabo aquí en la plaza de Abastos? A mí me parece una iniciativa estupenda porque nosotros necesitamos revitalizar esta zona, pero, ¿y de qué mejor manera que mediante el arte? Entonces, lo que me da pena es que solamente sea entre tres semanas lo que va a durar, eso es la falta que yo le pondría. Mira, que me parece estupendo, hombre, tenemos que promocionar la parte de abajo, porque es que es lo nuestro y entonces esto no se puede perder, entonces, así poquito a poco, pues vamos a ver si intentamos de esto y subiéndolo un poquito más. Tú estuviste aquí el jueves pasado, ¿verdad? Y hoy hay mucha más gente que el jueves pasado. A eso iba, ha visto tú ya un gran cambio del jueves pasado a este jueves. Sí, 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 es cierto. Entonces, ¿cree que realmente ha gustado a la gente esta iniciativa? Por supuesto que sí, sí, sí ha gustado. A mí me ha encantado también, vamos, y veo cosas que hay mucha juventud, gente de todas las edades, pero que sí que está gustando. ¿Usted es vecina de aquí, del barrio? Yo vivo muy cerca, yo vivo en la cajón del Muro. Entonces, ¿a usted le preocupa exactamente la revitalización del barrio de la Caridad, cierto? Me preocupa como persona de Algeciras, no solamente como vecina, porque toda esta zona, hubo un momento que tenía un gran auge, la calle Tarifa, todo estaba lleno de vida, y ahora últimamente parece que se ha desplazado la vida a otro sitio y hay muchos comercios que han cerrado. ¿Y qué piensas tú sobre esa simbiosis que se está llevando a cabo entre gastronomía, música, danza? Estupendo, es que tenemos que convivir todos, si es que aquí vivimos y convivimos, es que es así, es que no tenemos otras formas, si es que es así, y esto ya nosotros, pues como la sevillana nos estamos acostumbrando a estos tipos de bailes, si es que ya son muchos años, son muchos años y es parte nuestra también, entonces, ¿qué te digo? Que sí, que me encanta. Y lo de los conciertos me parece una idea genial. Entonces, ¿qué opinión tiene usted de la orquesta sinfónica que acompaña todos los días a esta fiesta que se está llevando aquí? Mira, yo la orquesta sinfónica la conozco desde sus comienzos, ahora afortunadamente tiene un lugar para prepararse, el cubo de la música es un emporio no solo de música, sino de cultura, porque tiene como un pequeño museo, y entonces la labor que hace es estupenda, su director, Juan Carlos Ocaña, me parece extraordinario, y tengamos en cuenta que es una orquesta juvenil, entonces, esto le da un valor añadido, porque no son profesionales, son jóvenes que están aprendiendo a la vez que el arte de la música, necesita una forma de vivir, una responsabilidad, el sentido del trabajo en equipo, es decir, me parece una labor muy importante como orquesta en sí, pero encima, además, pues si lo que da es vida a esta zona, ellos están muy unidos porque son vecinos de la zona, y lo que les interesa es que, como buenos algecireños, es que se llene de vida toda esta zona. Nos encontramos en este foodtruck, hoy dedicado al continente africano, y me acompaña hoy Beatriz, ¿cierto? Ciertamente, sí. Y tú eres la cocinera, ¿verdad? Yo soy la cocinera y somos los dueños de este foodtruck. Estupendo. Bueno, cuéntame un poquito el menú que se está sirviendo hoy, aquí en la Plaza de Abastos. Pues hoy llevamos un menú con marroquí, marroquí, llevamos el cuscús de pollo, llevamos el cafta de ternera, burguesa de cordero, y bueno, pues más o menos fusionando con la cocina mediterránea. ¿Qué es lo que más demanda la gente? Pues yo creo que las hamburguesas y los pinchitos, que son los que más salen, las pinchos de ternera y los pinchos de cordero. Y vosotros, bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo habéis distribuido cantidades? ¿Habéis traído las cuchas? ¿Cuántas horas vais a estar abiertos al público? Pues más o menos el servicio es de 9 de la noche a 11, 11 y media, a 12 más o menos. Y no hemos previsto, la verdad. Hemos traído lo suficiente, pero si nos quedamos sin las cosas, pues nada, eso es mejor. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, ¿ya os esperabais tanta gente como hay hoy o no? No, la verdad que no, porque no sabíamos la verdad que tipo de... Exactamente, sí. Pero muy bien, hay un ambiente muy bueno, muy tranquilo y muy bien, la verdad. ¿Y vosotros os movéis por toda España? ¿Cómo funcionáis? Solo por Andalucía de momento, sí. Algunas veces hemos hecho algún pinillo por Madrid, pero demasiado lejos para nosotros. ¿Y es la primera vez que estáis aquí en Algeciras? Sí, en Algeciras, sí. Bueno, y una primera impresión de cómo os están tratando los algecireños aquí. Muy bien, muy bien, la verdad estamos muy contentos, sí, 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 gente muy agradable. Y bueno, por ahora, antes de hacer un pequeño balance, la gente, ¿qué es lo que más crees tú que va a demandar? Pues yo creo que los pinchitos morunos, te refieres a comida, ¿no? Supuestamente, pues sí, los pinchitos morunos, yo creo. Las de cordero y los de pollo. Muy bien. Bueno, pues yo me quedo aquí con Beatriz a bichar un poquito qué es lo que están preparando y Beatriz, a ti muchas gracias por atendernos. No, nada a ti, a vosotros. Eso es lo que sucedió ayer en la plaza del mercado Torroja, ingeniero Torroja. Muchísimas gracias, Rafa. Y todo aquel que se lo haya perdido y esté diciendo por qué me lo he perdido, no se preocupen, porque el jueves que viene será el último y tercer día que se celebre ese sonidos y sabores y estará destinado al continente americano. Así que apúntenlo para que no se lo pierdan. Y nosotros nos vamos a ir con una entrega de premios que ha tenido lugar esta mañana allí ha estado nuestra compañera Laura. Ha sido la entrega de premios del concurso de fotografía de mascotas. No soy un juguete, soy una parte de tu familia. Es el lema que recoge aquí la Delegación de Juventud con exposición de imágenes de todo tipo de mascotas para concienciar a las personas de que la adopción es viable y más ahora en verano, cuando se abandonan más perros. ¡Gracias! 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 Quien abandona un animal a su suerte lo condena a muerte. Un perro no sobrevive en la calle y quien haya visitado una perrera sabe en qué condiciones lo hace allí, a pesar del increíble trabajo de las voluntarias y los colaboradores. Sabe cómo se acercan a ti decenas de animales buscando un mimo, el roce mínimo de los que alguna vez tuvieron una atención, una caricia. Comprueban las heridas físicas, las emocionales. Se miren en sus ojos y ven incomprensión de los que confiaron ciegamente en sus dueños y no pueden entender con el miedo entre las piernas por qué les dejaron allí. Pero quien recoge un perro en esas condiciones todavía no sabe dónde se está metiendo. No es consciente todavía de lo que es en pocas semanas la alegría de un recibimiento en condiciones, con sus saltos, con sus besos, la incomparable sensación de compañía de con cuatro o quizás solo tres patas imprescindibles detrás tuya, la adoración sin límite. Todavía no puede calcular ni de lejos la contagiosa felicidad que supone ver un perro correr, jugar, olear, enarenarse, embarrarse o simplemente la apacible satisfacción que aporta verle sano y dormir tranquilo panza al sol. Si no te gustan los animales no los tengas, respeta, pero si te ves capaz de afrontar esas y otras olorosas y dolorosas consecuencias, tienes en los refugios un perro esperándote, mas no te creas siquiera en la superioridad de pretender escogerlo, será él siempre el que te elija a ti. ¡Gracias! 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 Es el segundo año con lo cual es algo que ya se ha sentado, no solamente tiene valor el reunir todas estas fotografías, sino que la gente lo hace por ese valor de respeto hacia los animales de compañía, hacia las mascotas, las hay de todo tipo, las ganadoras tienen no solamente ese valor respecto a lo que comentábamos del respeto hacia los animales de compañía, sino que algunas también son verdaderas obras de arte, de fotografía. Animar a la gente a concienciar sobre todo y en esta época del año en la que, bueno, llega el momento del ocio, del descanso, de que no debemos de abandonar a estos animales que además tanto nos dan, tanto nos aportan y que existen lugares, existen personas que muy generosamente cuidan de ellos y que, bueno, que ellos nos dan mucho y nosotros les tenemos que dar a ellos y que esta exposición que organiza la Protectora junto con la Delegación de Juventud creo que es una muestra de cómo se debe de proceder. Muchísimas gracias Laura pero seguimos contigo porque como cada viernes Laura nos trae lo que está siendo viral a lo largo de la semana y en estos instantes en redes sociales así que Laura cuéntanos cuáles son esos vídeos, ese contenido viral. Hola buenas, yo soy Laura y vengo a aportaros las noticias más virales que se están comentando en internet ya sea música, vídeo, imágenes, todo lo que sea. ¿Os acordáis de esta canción? ¿Y de esta otra? Pues bien, las dos han sido las más reproducidas durante todo el año pero la de Gunna Stie ha bajado el listón y la de Charlie Poo con With Khalifa la de See You Again ha sido la más escuchada durante todo el año y con más reproducción en YouTube. Otra noticia que tenemos así fresquitas es un laberinto en Winston que es uno de los más vistos en Londres por su recorrido de girasole, de maíz que algunos piensan que puede ser un poco terrorífico entrar y otros puede ser una maravilla. Desde un dron se puede ver como estaremos viendo desde un dron se puede ver la imagen que se puede formar a partir de esas de maíz de girasoles que forman cada año una imagen nueva como puede ser Indiana Jones o géneros de película incluso muy interesante. también otras canciones que están dando guerra en las redes sociales es la campaña que ha hecho Vodafone con Rapidito es una versión que se ha hecho por Despacito tantas veces que hemos escuchado Despacito pues oye vamos a hacer una versión más diferente y darle toque más rapidito nada un ejemplo muy bien para darle otro toque ya llevas un rato cotilleando vas a quedarte sin gigas ya si en poco tiempo te quedas sin datos luego no te pongas a llorar hay solución baby Rapidito Rapidito Rapid 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 Rapidito te vas a quedar sin megas rapidito porque en los stories pasas el ratito vas a subir una foto vas a agregar a una amiga vas a compartirlo todo a ti te gusta estar al día Rapidito Rapidito Rapid 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 Rapidito te vas a quedar sin megas rapidito mientras escuchas tu tema favorito También otro vídeo viral que se está comentando muchísimo sobre todo en Twitter es lo llaman como el hombre más temerario del año porque se compró un paracaídas y desde su balcón se tiró al vacío todo un ejemplo de valentía ojo o de buena suerte oh man agora eu no preciso voltar velho segura o mano para esse cagão carai segura aqui com a mão com a mão mole carai segura forte está filmando ai moça ah ahí 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Como cada viernes nos trae los estrenos, pero vamos a comenzar con un estreno que ya se ha producido. Fue el día 12, si no me equivoco, ¿no? 12 de julio, sí. La guerra del planeta de los simios. Nos vamos a la tercera entrega de esta saga que comenzó en 2011 con el origen del planeta de los simios, en el que César, quien haya visto la película sabrá quién es, se ve obligado a luchar una cruenta batalla contra los humanos liderados por el terrible coronel, lo que es conocido ya en las anteriores películas, que le conllevará a sufrir numerosas pérdidas en su bando. Que César es el jefe de los simios. Ahí estamos. Y bueno, es contra los humanos. Ya es la guerra mundial contra los humanos. Vemos el tráiler, ¿no? ¿Quién es, niña? No lo sé. Pero... ¿Ella contigo? No tiene a nadie más. No somos salvajes. Simios solo luchan para sobrevivir. Humano malo mata simios. Todos muertos ya mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Humanos malos? Soldado. Dentro de unos años, vuestros hijos os preguntarán ¿Qué hiciste tú en la guerra más grande? Y podréis decirles, yo luché para proteger este mundo. Nosotros los creamos. Pero ahora... Vamos a acabar con su especie. Ni piedad, ni paz. Esto es la guerra. Síguenos juntos, fuertes. Eres admirable. Muy inteligente. Eres más fuerte que nosotros. Pero te tomas todo demasiado a pecho. ¡Demasiado sentimiento! Yo no empecé esta guerra. Pero voy a ponerle fin. Pues ahí está ese tráiler. Siempre es mejor verlo que contarlo. Y nos vamos a ir con más películas. Me parece que ahora para los más pequeñitos... Un poquito de animación y aventuras. Cars 3. La tercera saga de... De esta película. Se sorprende por una nueva generación de corredores ultra rápidos. El legendario Rayo McQueen. Aparece. El superprotagonista de esta película. Queda relegado repentinamente del deporte que tanto ama. Y para retomar su carrera va a necesitar la ayuda de una joven mecánica de carreras. Clure Ramide. Que tiene su propio plan para ganar. Además de la inspiración del fallecido fabuloso Hudson Hornet. Y un par de giros inesperados. Y para probar que el número 95 no está ni mucho menos acabado. El campeón tendrá que poner a prueba su valía en el gran circuito de la Copa Piston. Pues sin duda una película muy familiar. Y de nuevo tenemos el tráiler. Vamos allá. Pues vamos allá. ¡Papárate para lo que viene! Jackson Storm es uno de los nuevos corredores de alta tecnología. ¡La nueva sensación Jackson Storm! Jackson Storm Jackson Storm está por encima de todos. ¡Eh, campeón! Tienes un gran pasado. ¡Caro! 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 No tienes ni idea del placer que es para mí ganarte por fin. No querrías decir conocerte. Me has oído bien. ¡Disfruta tu jubilación! No volverás a ser el corredor que un día fuiste. No puedes darle marcha atrás al reloj, chico. Pero puedes volver a darle cuerda. El mundo de las carreras se está cambiando. Rodillos. Túnel de viento. Realidad virtual. Eso hay que ajustarlo. Y un simulador de carreras interactivo. Peligro. Se ha saltado una barrera. Está en llamas. Va en sentido contrario. De la vuelta. ¡Pájalo! ¡Pájalo! Se ha estrellado. Tenemos mucho trabajo. ¡Qué emocionante poder entrenarte! Visualízate ganando a ese tipejo. ¡Avante! ¡Wow, wow, 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 wow! La playa me ha tragado. Cada semana corredores veteranos se retiran para hacer hueco a estos pilotos más jóvenes y rápidos. ¡Makuiya ha pensado en la retirada! Vale, sin comentarios, paparazzi. Nunca serás más rápido que Storm, pero puede ser más listo que él. ¡Buena suerte! ¡La necesitarás! Yo decidiré mi final. ¡Esta vez no me ganas! Voy a por ti, Storm. Ese es el tráiler de Cars 3, sin duda, la oferta familiar de la cartelera de este fin de semana. Totalmente. Pero tenemos más cositas, ¿no? Para los que no les guste tanto la animación. Ahí está, un poquito de comedia. Citas ciegas con la vida. Suena a comedia romántica. Bueno, sí. Ahí, ahí, ¿no? Sí, un poquito conmovedora también. Es una inspiradora historia de un prometedor estudiante casi ciego, que ve un cristalino, en plan, que supera la adversidad con una determinación extraordinaria para cumplir su sueño de trabajar en un hotel de lujo. Y se enfrenta ahí a un... Una historia de superacción. Sí, ahí está, totalmente, sí. Se enfrenta a varias pruebas, lo van ayudando, tal, y bueno... ¿Tenemos tráiler? Sí. Pues vamos a ello. ¿Alguna vez has mirado a través de un cristal opaco? Justo así es como veo yo el mundo. ¿Has hecho una solicitud para el Bayer y Shehov y vas a ocultárselo? Sí. No abandonaré mi sueño por culpa de mis malditos ojos. ¿Y cómo lo harás? Lo intentaré. Déjeme darle la bienvenida. Gracias. Señor Kaabate, me llamo Frid. Soy el jefe de personal. Disculpe. Soy Mac Redder. Su cita era hace más de una hora. Vaya, atasco. Estábamos atrapados. ¿Lo ha oído en la radio? Yo lo he oído. Le considero una persona honesta. Me complace darle la bienvenida a nuestro equipo. Gracias. Han creído todo el tiempo que puedo ver con normalidad. Ya sabía yo que te pasaba algo. No se lo cuentes a nadie. No puedo. Deberías verte la cara. Ocho pasos y luego seis escalones. Lo siento, eran siete. Laura. Me llamo Sally. El desayuno. ¿No le parece tentador? Muy tentador. Basado en una historia real. Muy hecho. Con verduras. Vaya lío, hoy no me acuerdo de los pedidos. Muchas gracias. No hay ningún problema. ¿Dónde está? En la zona de arena. Del director nominado al Oscar, Mark Rotemund. Estás a un paso de derribar con el culo el castillo de naipes que con tanto esfuerzo has levantado. Sally, ¿qué ocurre? He perdido a Oscar. Ayúdame a buscarle. No puedo ayudarte. No puedo ver. Fuera. Ese es mi plan original. Persigue tu objetivo. Dejen que les demuestre que puedo conseguirlo. Y vive tu sueño. Ni de coña. Un charco. Del autor de Friendship y la señora Miller tiene que irse. Pero en ningún caso voy a renunciar a mi sueño. ¡Sí! Cita a ciegas con la vida. Próximamente. Pues de una historia, comedia, pero de estas que se te cae la lagrimilla y no precisamente de la risa, pasamos ahora a otro estreno. Sí, drama. En la Vía Láctea. Nos remontamos a la guerra. Y cada día un lechero atraviesa el frente en burro, esquivando las balas para llevar su preciada mercancía a los soldados. O sea, pasa por un montón de... Se la juega. Bendecido por la suerte en su misión, llega a ser amado por una hermosa aldeana. Hasta que la llegada de una misteriosa mujer italiana da un vuelco a su vida. Así comienza una historia de amor prohibido y apasionado que sumergirá a ambos en una serie de aventuras fantásticas y peligrosas. Suena interesante. Pues vamos a ver... ¿Qué les parece a ustedes? Soy Costa. ¿Quién eres tú? Ya no soy la niña que fue. A mí me pasa lo mismo. Ya no soy ese hombre. ¿Cuál? El hombre que solía ser. Hoy he visto un milagro, padre. ¿Qué están celebrando? Celebran la boda de tu cuñado. Voy a casarme. Te voy a contar la verdad. No sabes nada de mí. Me buscas. Viva o muerta. Sé que te vas a casar. Y sé cómo me hace sentir. Estás fingiendo. Sois todos iguales. No es verdad. Sí. Te equivocas. Te equivocas. ¡Eh! Costa. No sé tu leche, mi, dirá, tantas del poder, el ritmo, la plata. No sé tu leche, mi, dirá, lo que te dosirá. ¡Has olvidado la leche! Y de un drama me parece que vamos de la cara a la cruz, de la cruz a la cara, vamos a ir con una comedia ahora. Su mejor historia se llama. También nos remontamos a la guerra y Londres vacío de hombres que luchan en el frente. Katrin Cole es contratada para dar un toque femenino al guión de películas de propaganda. Su talento natural es destacado, detectado rápidamente por Buckley, el productor, con la moral del país en juego. Katrin, Katrin y Buckley y nuestro vagante equipo de rodaje trabajan para rodar una película que llegue a los corazones de la población. Pues ahí queda eso y vemos el tráiler de esta película. Emitimos desde la BBC. Anoche Londres sufrió otro fuerte bombardeo por los ataques aéreos. Bienvenida a la División de Cine del Ministerio de Información. El señor Buckley cree que usted es lo que necesitamos. ¿Para hacer qué? Alguien debe escribir las monsergas. ¿Monsergas? Los diálogos femeninos. Yo creía que trabajaría de secretario. Que no le oiga nadie decir eso. 30 millones de personas van al cine todas las semanas. Su película debe mostrar a sus hermanas de Estados Unidos que esta es una guerra en la que sus maridos deben luchar. No podemos pagarle tanto como a los hombres. Debemos darles un personaje con el que puedan identificarse. El tío Frank, 60 y tantos años. Aparenta más edad. Todos contamos a la hora de derrotar a Hitler. No, este no. Es el papel de un cadáver. Muere en el tercer acto. Solo un toque de humor y más adelante... Disculpe. Hola. Hola. ¿Cómo no? No, lo he escrito yo. Muchos hombres temen que no volvamos a nuestras tareas cuando todo esto termine. Entre nosotros les haremos llorar a lágrima viva. Usted y yo tenemos oportunidades porque los hombres jóvenes se han ido. Pero dar la espalda a esas oportunidades no sería dar a la muerte el dominio sobre la vida. Las chicas como nosotras servimos a todas esas personas que entregaron a sus hijos a una guerra y ahora entregan a sus nietos a otra. Su mejor historia. Señora Cole, ¿dónde está? Por favor, que alguien saque al señor Hilliard de Dunkerque. Pues eso son los cinco estrenos de esta semana. Bueno, la del Planeta de los Simios, la tercera entrega que ya se estrenó. Como es importante, la metemos ahí. Pero la metemos ahí porque hay muchos seguidores de esta saga y eso es todo, ¿no? Esto es todo. Pues estaremos muy pendientes de la sala de ti y a ver cómo acoge Marta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, guapa. Y nosotros hacemos un alto en el camino, nos marchamos unos minutitos a Publi y volvemos en nada con toda la previa de la festividad de la Virgen del Carmen. Ya estamos de vuelta y nos vamos a ir en este tramo final de la esquina de verano de este viernes 14 de julio con la previa de la festividad de la Virgen del Carmen que se celebra este domingo 16 de julio. Lo que hemos hecho ha sido, luego tendremos al pregonero para darnos mucho más detalles, pero antes hemos salido a la calle. Lo ha hecho nuestra compañera Marta para preguntarles a ustedes si mantienen o no esa tradición que existía hace años de no bañarse en el agua hasta que la Virgen del Carmen no procesionaba y las bendecía. Hemos salido a la calle, como decimos, y esto es lo que ustedes nos han dicho. Las tradiciones van cambiando y antiguamente la gente no se bañaba en la playa hasta que la Virgen del Carmen, el día 16 de julio, no procesionaba las aguas y las bendecía. Vamos a ver si el pueblo algecireño conoce esa tradición y si la sigue llevando a cabo. Antiguamente se dice la tradición de que la gente no se bañaba en la playa hasta que no procesionaba a la Virgen del Carmen el agua. ¿Sabe usted por qué? Yo soy uno porque para mí, hasta que no llegue el día 15 de julio, como mi padre en paz descanse, yo no me baño porque lo que se dice es bendice en las aguas. Entonces yo siempre respeto esa tradición y yo sigo la misma. Aunque no me gustaba la playa, pero cuando después de la Virgen del Carmen voy y me baño. No lo sé por qué, pero antes teníamos esa costumbre de no llevar a los niños a la playa hasta que no pasaba el día de la Virgen del Carmen. Pues no lo sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, eso viene del siglo, de principios del siglo XX aproximadamente. Y la razón, la razón obviamente no la sé, pero decía que la Virgen del Carmen podía contribuir a que no sucediera accidentes o sucesos de ahogamiento o algo parecido. Creo yo que la razón sería esa. Porque la tradición de no bañarse hasta esa fesa era porque respetaban mucho lo que era la Virgen del Carmen. Y bendecir el agua. Porque no estaban las aguas bendecidas. Mi madre no me llevaba a la playa hasta que no pasaba la Virgen del Carmen. ¿Y sabe usted de alguien que hoy en día siga esa tradición? ¿De su familia? No, hoy es muy raro. Hoy ya las tradiciones, esa tradición ya prácticamente se ha perdido igual como otras muchas que había en la Getira. Por desgracia se van perdiendo. Personas mayores, pero así como yo ya de niño y eso, nos tirábamos al agua. Esto que tú estás hablando es antiguo, pero ahora ya eso no se lleva a cabo. Bueno, hay gente que sí que lo continúa haciendo. Más bien poco, más bien poco que hagas en eso, ¿no? Porque yo los veo bañándose todos los días. Herida del Carmen antes de la Virgen del Carmen y después de la Virgen del Carmen. No sé, habrá algún devoto todavía de eso. Cuando yo era una niña entonces mi madre decía que no te bañes hasta que no venga la Virgen del Carmen. Y yo decía, bueno mamá, ¿por qué? Dice, porque entonces es cuando bendice las aguas, ¿no? Y eso es lo que yo tengo entendido de mis padres. Ahora mis hijos yo no he podido decir, venga. Muy antiguo. ¿Antiguo? Y a mis nietas pues tampoco. Que no va así, hay gente que no. Yo sigo esa tradición. ¿Y aparte de usted conoce a alguien que la siga también o es usted único? Mi familia, todo. Yo aparte soy costalero de aquí, de la Virgen del Carmen y todo. Y yo mi familia la respetan y mi padre nunca, en paz de descanso, siempre ha dicho, hasta que no llegue la Virgen del Carmen no me baño. No, hoy ya que va a seguir. Hoy no sigue nada, ya no es nada. Eso era antiguamente. Hoy ya no. Ya cada uno va a su aire. Creo, no creo. Tengo nietos, hijos y multitud de amigos y qué va. Esa tradición ha quedado desfasada. No creo, no lo creo. Porque ya la gente mayor ha fallecido y por tanto, pues no, no es. Mucha gente que no la conoce. Incluso yo creo que mis hijos quizás a lo mejor, pero mis nietos que tienen ya 10, 15 años, esos no tienen ni idea. Pues muchísimas gracias. Esto es todo. Se están sucediendo los actos previos al domingo, que será la festividad de la Virgen del Carmen. Y nos acompaña ya Juanma Torres, el pregonero, este año de la Virgen del Carmen. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal? ¿Qué se siente al ser pregonero de la Virgen? Ahora estoy más tranquilo, pero los momentos... Raquel Diego al menos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Los momentos previos. La verdad que el día lo pasé bien, lo pasé tranquilo. Ya después cuando se fue acercando la hora, pues esos nervios que también son necesarios. Pero la verdad es que muy bien, muy contento. Fue un prego un poquito novedoso porque hice que la Virgen pues hablara. Y la verdad es que la respuesta de la gente y después toda la opinión pública y la gente que me está llamando y me está felicitando parece ser que ha gustado mucho. Y eso enorgullece a uno, ¿no? Hombre, cada cosa que se hace y sobre todo con cariño. Y un encargo tan difícil como es pregonar a la Virgen del Carmen cuando ves que le ha gustado a la gente, pues eso evidentemente te llega a dormir. Lo he hecho bien, ¿no? He hecho bien la función que se me ha comentado. Sí, porque siempre está. Tú lo haces con mucho cariño. Todo el mundo evidentemente que hace un pregón lo hace para que guste. Pero siempre está esa duda de si va a conectar, de si lo que haces, esa innovación le va a gustar a la gente. Y parece ser que conectó y que gustó mucho. Y bueno, y ya hoy están comenzando los actos previos, por decirlo de alguna forma. Procesión infantil esta mañana. Se están vendiendo los cupones. Bueno, ya estamos enfilando, digamos, la recta final de lo que es el día importante de la Virgen del Carmen. Que culmina con la salida de Nuestra Señora del Carmen. Que este año sale de la Capilla de la Caridad. Es una novedad. Y bueno, recobrando antiguas tradiciones, pues la hermandad ha estimado oportuno que la Virgen salga este año de la Caridad a las 7 de la tarde del domingo 16. Hay un traslado previo con la misa, la función principal del mismo domingo a las 12. Hay un traslado previo del Paso de la Virgen a la Capilla de San Antón, la Caridad. Y después, cuando termine la procesión, hay otro traslado para devolver a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Novedades importantes. Otra novedad es la forma de llevar este año el paso. Exactamente. El estilo de carga ha cambiado. La Junta de Gobierno el año pasado, pues como todo el mundo sabe ya, en Semana Santa cambió de tradicional varal a costal. Que ya lo pudimos ver en Semana Santa. Exactamente. El miércoles santo con ambos pasos. El Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Y la Virgen del Carmen, pues, ha seguido el mismo planning que tiene esta Junta de Gobierno. Ha apostado por este cambio de carga a costal. A mí personalmente, pues, es el que me gusta. Y, bueno, y bien. A ver si a la gente le gusta la Virgen a costal. Lleva una cuadrilla experimentada, una buena cuadrilla, con Pablo Aragón, que es el capataz, y gente joven, que es de lo que se trata. Sobre todo el cambio visual, ¿no? Que va a cambiar esa imagen que teníamos acostumbrada de todos por fuera. Al principio puede chocar un poco, porque la gente acostumbrada a ver, como tú has dicho, los varales por fuera y todos los cargadores. Quizás menos llamativos visualmente, ¿no? Para el costalero físicamente más llevadero. Lo agradece, ¿no? Exactamente, la forma de llevar el paso a costal. Nos alejamos un poquito de lo técnico. Nos vamos con lo que ha sucedido esta mañana, la procesión infantil. Hemos tenido allí al compañero José. Importante que los más pequeñitos también vayan adquiriendo ese cariño, vayan viviendo la festividad de una... Porque al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? La Semana Santa pasó por un pequeño bache porque no había relevo generacional. Ahora estamos viendo que, bueno, que esa gente jovencita se va siendo un poquito más mayor y se va involucrando y eso es importante. Se involucra, es importante. La procesión de los niños es fundamental porque de ahí puede salir un buen semillero de gente, bueno, que se involucre en... Que perpetúe al final la tradición... Exactamente. Eso es de lo que se trata. Y los cupones, bueno, que van... Bueno, los cupones hay exactamente. Hay una edición con motivo de la procesión de la Virgen del Carmen. Los cupones, bueno, también es algo anecdótico y muy importante para difundir esa devoción que es la Virgen del Carmen. Y este año, como novedad también, la procesión pasa por el centro, por la Plaza Alta, va a visitar a la patrona. Que, si no recuerdo mal, desde el año 2001 no subía cuando dio Manolo García Campillo el pregón, me parece que subió al centro. ¿El motivo por el que se ha decidido lo dejamos en el aire? Pues si te digo la verdad, yo no lo sé. Supongo que es para abrir un poquito más a la ciudad la Virgen del Carmen y no reducirlo solamente a lo que es el entorno del puerto. Evidentemente, es la Virgen del Mar, es la patrona de los mares, pero está bien que la patrona del mar vaya a visitar a la patrona de la Alcina, que es Nuestra Señora de la Palma. Para el que esté todavía un poco perdidito, domingo 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, estará la misa primero. A función principal a las 12. Luego se saldrá en procesión. Un traslado de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen a la Capilla de la Caridad y a las 7 de la tarde la procesión, el embarque, que bueno, exactamente no sé la hora, pero un par de horitas más o menos, el embarque. Y después la Virgen, pues, de vuelta a la Capilla de la Caridad y después un traslado interno de la Capilla de la Caridad a Nuestra Señora del Carmen. Eso así de una forma rápida. De pasadilla, ¿no? Tendremos la procesión terrestre, por decirla de alguna forma, la marítima, paseando por la bahía. Sí, bueno, es el paseo que hace la Virgen para bendecir las aguas de la bahía de Algeciras. No solo de Algeciras, sino de la bahía de Algeciras. De la bahía completa, cinta importante y se nota cada año que la ciudad se vuelca. Imagino que desde la hermandad se agradece, ¿no? Ese cariño, esa devoción. Este año se han hecho una serie de actos para, aparte de para recobrar viejas tradiciones, pues para que la gente se sienta más partícipe de la hermandad. Después de la novena, que empezó el día 7 y termina ya mañana, con la función principal, que es el mismo día de la vida del Carmen, el 16, pues después de la novena, pues hay una especie de verbena, con grupitos que están actuando. Una barrita para que la hermandad tenga sus propios beneficios, algo que me parece fantástico. Y de esa forma, pues no se queda solamente en una misa, sino se queda en lo que es la vida. Una convivencia también. Exactamente, una convivencia en la vida de la parroquia y de la hermandad, que es de lo que se trata. Que es muy importante, pues me parece que lo hemos repasado todo, básicamente, que no hay ningún perdido. Pero yo te dejo repetir los horarios para que el que esté en casa y se haya perdido un poquillo, tú se lo recuerdas todo. Muy bien. El domingo 16, a las 12 de la mañana, función principal, en la iglesia de Nuestro Señor del Carmen, posteriormente traslado a la capilla de San Antón, la Caridad, donde a las 7 de la tarde sale el cortejo, con la procesión, con la vida del Carmen. Bueno, embarque aproximadamente, bueno, dos horitas. Dos horitas, más o menos. Y después, cuando la Virgen regresa, deben decir las aguas, vuelta a la capilla de la Caridad y después traslado de la capilla de la Caridad de nuevo a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Pues ahí queda eso, Juanma. Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien el domingo y que disfrutéis muchísimo. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias. Nosotros ponemos aquí el punto y final a este programa, a la esquina de verano, de este viernes 14 de julio, pero recuerden que el lunes no, porque es festivo, el martes, volveremos con toda la actualidad, con todas las propuestas de ocio, con toda la información, aquí en esta casa, en un Daljeciras Televisión. Que pasen muy buen puente y gracias por estar ahí. Gracias.